Excelente, buenos días, buenos días, Javier Chávez Atasca. Muy buen día, Jonathan. Buen día a todos nuestros editores de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Saludos a todos, a todo mundo, a todos los que están, pues, eh, sintonizando esta emisión, pues, aquí en la capital del estado. Chetumal, Quintana Roo, la última frontera, ¿no? O donde termina y empieza México. Sí, es digamos la frontera olvidada. O sea, muy pocos saben que tenemos límites con Belice e incluso con Guatemala. Sí, cómo no. Según la constitución, los límites originales de Quintana Roo, pero Campeche nos arrebasó una porción del territorio y no la hemos defendido. No como debería ser. Dicen que todo ha sido parte de una negociación política, ¿no? O sea, hasta donde se sabe. Creo que de los que, de los gobernadores que más defendieron abiertamente o políticamente fue Mario Villanueva. Mario Villanueva, fines del noventa y seis. Fines del noventa. Presenta la controversia constitucional. Primero contra Campeche y luego incluye a Yucatá. ¿Qué tal está el cafecito? Muy buen café. Estamos aquí en el hotel Fiestaí. Estoy bolseando para ver si encuentro a López Obrador, porque llega seguido a la capital. Ah, sí, cierto. Que dispare el desayuno. Con razón vi que estabas ahí parado en los elevadores hace rato. Lo estaba esperando, pero creo que hoy no llegó. Saludos al presidente. Saludos al presidente. Oye, le titulamos alcaldes ricos o con vida de ricos de municipios pobres. ¿Por qué razón? Porque resulta que los alcaldes de los municipios más pobres o de los más pobres de Quintana Roo se fueron de viaje a Madrid con el pretexto de la Futur y algunos que ni siquiera tienen turismo. Otros que aunque tengan turismo, ellos no están al cargo de él, como en el caso de Otompe Blanco. Todo Quintana Roo es turismo, lamentablemente se ha distorsionado. Y creen que solamente el turismo es sol y playa. Los vecinos que tienen costa, playas lindas, casi todo Quintana Roo tiene esas playas hermosas. Desde Holbox hasta Majahual, bueno Bacalar, la laguna de Bacalar, lugares hermosos, pero sí tenemos lugares hermosos aquí en el sur, pero no se han sabido explotar. Y sin embargo, no se no solo no se explota, sino que no se considera dentro de la gama de lugares de destinos turísticos un lugar como Otompe Blanco, por ejemplo, excepto lo que es la parte de Majahual, que es, que obviamente no está prácticamente al cargo del ayuntamiento, porque el mantenimiento hasta donde sea de esa área va a cargo de los propios turisteros. Pero hay algo muy importante también, Jonathan. Digamos, Quintana Roo es, o más bien no sería lo que es, sino los destinos turísticos. Le vas sumando, le sumas todo lo que tenemos, ¿no? Los cenotes, las costas, las playas, en fin, lagunas, todo. Pero además le sumas la cultura maya. Tienes zonas arqueológicas, que no te lo tienen en Europa, por ejemplo, o sea, no te lo tienen en otros sitios. O sea, tienen o cultura o playas, pero no ambas. Todavía hay que explotar mucho la zona de Escabal, ¿no? Bueno, Escabal ha sido el cuento del nunca acabar. Es muy cercano a Bacalar, está en ese municipio, en el sur de Quintana Roo. Sí. Pero no han logrado avanzar mucho. Hacen anuncios, así como los han hecho con la apertura. Sí. O reapertura del canal de Zaragoza. Lo presentan con bumbo y platillo cada año y luego todo queda. Y queda en el tintero. Ahí queda en el olvido. Así es. Yo he recogido muchas opiniones a lo largo de esta semana respecto a la llegada, o mejor dicho, el viaje que hicieron principalmente las alcaldesas de Chetumal de Otompe Blanco y de Felipe Carrillo Puerto. Si bien es cierto lo que dices que todo Quintana Roo es considerado prácticamente un área turística, la realidad es que todavía no lo son, no lo tienen. Es decir, ¿para qué gastar tanto dinero en viáticos de primera línea a ir a una feria en donde realmente no tienen razón de ser que estén ahí las alcaldesas de Otompe Blanco y de Felipe Carrillo Puerto? Pero peor aún, tienen muchas carencias. Ellas mismas dicen que no alcanza el dinero para la pavimentación, para una serie de necesidades básicas que tiene el municipio y aún así no justifica su presencia en la FITUR. Sí, aquí hay algo muy importante. El turismo va porque va, pese a las autoridades. O sea, si dependiera de las autoridades, el turismo no tendría ese empuje, ese impulso que ha tenido en las últimas décadas. Sí, tú tenías un dato muy relevante que sacó el columnista de Templo Mayor sobre el gran impacto que tiene México en esta feria internacional. Yo creo que con la presencia de la gobernadora Amara Lezama y con la presencia quizá de los alcaldes de los municipios con mayor trascendencia turística como es Tulum, Soledad, Cozumel, Puerto Morelos, Isla Mujeres y Benito Juárez, que es Cancún, creo que era suficiente para que se pudiera cumplir con la presencia de Quintana Roo en esta feria. Y lo quiero subrayar precisamente porque hace unos días circuló un video en Felipe Carrillo Puerto donde la alcaldesa María Hernández discutió muy acaloradamente con el delegado y en los pobladores de San Silverio. Esta población que en determinado momento tuvo un litigio prácticamente político entre Tulum, el municipio de Tulum y Felipe Carrillo Puerto porque no sabían a quién pertenecía, pero a final de cuentas quedó en Felipe Carrillo Puerto. Pero ellos quieren pertenecer a Tulum porque sí los atiende. Porque en Tulum los atienden, porque en Tulum les proveen de todo y la alcaldesa, porque muchos pobladores han votado en Felipe Carrillo Puerto y votaron por ella y ella hizo compromisos que no han cumplido y esos compromisos que no ha cumplido obviamente son los que son de primera necesidad para los pobladores y ella fue a pavimentar, bueno, a dar el arranque de pavimentación al banderazo, famoso banderazo que sabemos que es por lucimiento más que nada. Como la colocación de la primera piedra. Exactamente, fue al famoso banderazo para la pavimentación de unas obras, pero no, no les está cumpliendo con las necesidades básicas que ella les prometió. Y lo peor de todo es que en este video se muestra cómo la alcaldesa no tiene tolerancia ni paciencia ante pobladores obviamente de esa índole y también que los acusa de que cobraban en el ayuntamiento. Yo creo que le pasaron la nómina ficticia, aquella nómina en la que aparecen muchos. No sé si tú alguna vez has aparecido en alguna nómina y no cobras. Me han metido en algunas. En varias, igual a mí. Ya quisiera que me la hagan buena, ¿no? En varias ocasiones. Exactamente. Y todo indica que estos pobladores estaban en la lista de raya, pero no cobraban. Bueno. Entonces alguien se está clavando el dinero, ¿no? Y Jonathan, un dato para tu consumo. María Hernández cobra como alcaldesa de Carrello Puerzo también, primicia. Y no lo es en los hechos. En los hechos, no. Solo en lo legal. Claro, sí está cobrando. ¿Cuál sería el problema? El que cobren los delegados y alguien. Exacto, porque incluso ella misma se da cuenta cuando comete el error de de querer someterlos en el debate porque diciéndoles es tú cobras en el ayuntamiento, o sea, no tenía, no venía al caso. Ella misma se da cuenta que no venía al caso cuando la desenmascaran de que no estaban cobrando y de pronto dicen, bueno, no, no, eso eso no es el tema. Eso no es el tema. Es como que les reproche, tú cobras el apoyo de los abuelitos del presidente Andrés Manuel, ¿no? Exactamente. No venía al caso. Exactamente. Y además es dinero del erario, no de ella. Así es. Y muchos confunden eso, ¿no? Entonces son municipios muy pobres, de hecho, Tompe Blanco prácticamente está al cargo del Estado, o sea, las obras y la seguridad pública, o sea, muchas de las necesidades básicas están al cargo del gobierno del Estado, no los provee el ayuntamiento y los gastos, fíjate, el gasto mayúsculo del ayuntamiento de Tompe Blanco es la nómina. Sí. Es la burocracia. Sí, 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 es un alto porcentaje, no me atrevo a aventurar, pero puede ser el ochenta por ciento del gasto, del presupuesto para nómina. Efectivamente. Entonces es, yo creo que una burla, una manera muy insensible de estas alcaldesas de demostrarse ante su pueblo, ante la ante la ciudadanía, de agarrar y tomar un avión, irse en primera clase a Madrid, plasearse con con la gobernadora, pero en su rato libre es irse y divertirse por su lado. Este y y estoy seguro que todo es de alguna forma u otra a cargo del Erales. Hay algo muy importante aquí, Jonathan. En efecto, hay digamos un ánimo, el ánimo de la soberbia de muchos que están en el, que son de la 4C, que han ganado, porque es Morena, son posiciones de Morena. Observa, Mara Lezama es López Obradorista. Sí. Ella, pues es simpatizante de Morena, no sé si ya se afilió, ya, ya está en Morena, pero es López Obradorista, que eso es más importante todavía, que ser de Morena. Sí. Lo otro, Yenzunin Martínez Hernández, alcaldesa de Otompe Blanco, donde está nuestra capital, para los que nos escuchan fuera de Quintana Roo, y María Hernández, de Felipe Carrió Puerto, el municipio maya, rebelde por tradición, aunque ahora no tanto, pero en algún momento se les va a agotar la paciencia, es la zona maya más combativa de Quintana Roo, ahí donde se libró la guerra de castas. Bueno, ellas de Morena, ambas, pero hay un dato que me llama la atención también, el entreguismo traicionero de Atenea Gómez de Cal, alcaldesa panista, entre comillas, pero que ya está. Ya no es panista, ya renuncia. Por eso digo, panista y entre comillas, porque ganó con el pan. Claro. Es hija de una alcaldesa histórica. Esa alcaldesa. Sí, en su momento alcaldesa. Sí. Alicia Recalde Magaya. Sí. Y compitió, fue derrotada. Fue candidata a gobernadora también. Sí. Muchos no lo recuerdan, pero Alicia Recalde Magaya compitió en 2010 contra Roberto Borges. Y Greg Sánchez, que lo encarcelaron. Bueno, a Greg Sánchez lo sacaron de la jugada y quedó Gerardo Magaya. Así es. Pero ya era, ya era candidato, Greg. Ya era candidato. Cuando lo bajaron. Cuando vieron que iba a ganar la elección, a ver, lo apañaron, ¿no? Sí. Bueno, bajando del avión lo volvieron a subir a otro. Es como si hubieran apañado a López Obrador en la pasada elección presidencial, ¿no? Así es. Obviamente va muy arriba en las encuestas y dice, oye, este, le quedó de ver a un vecino, ¿no? Hay que meterlo al bote. Exactamente. Pues, pues ese es, yo creo que es el tema analizar, porque yo creo que hay que subrayar algo importante, y lo quiero decir sin peyorativas, lo quiero decir sin, sin este, sin esa carga o o golpeteo que comúnmente le tienden a lanzarnos a nosotros como un dicho, es decir, nos estigmatizan como golpeadores cuando hablamos agudamente de un tema, ¿no? Sí. Yo creo que aunque los municipios sean autónomos, aunque los ciudadanos sean los que eligieron a los presidentes municipales, en este caso hablamos de Jensun y de María Hernández, yo creo que tenemos gobernadora, y la gobernadora no solamente debe velar porque las mujeres tengan espacios, no solo debe velar porque las mujeres puedan llegar y acceder al poder, porque María es feminista, María ha asumido ese rol de darle lo justo a las mujeres, sino que también tiene que velar porque cumplan con su responsabilidad. Y sobre todo hay algo muy importante, era un reclamo histórico de las mujeres, ya empezaron a votar, creo que en 1952, con el presidente Adolfo Ruiz Cortines, y desde entonces ahí han ido ganando espacio. Sí. Primera gobernadora, creo que en Colima, Griselda Álvarez, en fin, ahí en este caso ahora, en la legislatura pasada, eran 13 mujeres y 12 hombres. ¿De qué sirvió? No pudieron con el tema del aborto. Así es. Ahora hay muchas mujeres en la administración pública, comenzando por Mara Lezama, la primera gobernadora en nuestra historia, muchas alcaldesas, senadoras y posadas, en fin, han ganado mucho, pero tienen que corresponder con resultados. Y de ahí nos brincamos a este tema precisamente, el tema de las féminas, de las mujeres que acceden al poder, muy justamente, pero ¿quién las está de alguna forma escrutando? ¿Qué autoridad arriba de ellas las está escrutando? Si tenemos ya una gobernadora mujer, yo creo que Mara debería de asumir ese rol del escrutinio, aunque no fue ella la que las asignó en el poder, sí como gobernante, como gobernadora, como parte de uno de los tres poderes del Estado, yo creo que sí por lo menos debería hacer un señalamiento público a su irresponsabilidad de algunas de ellas, ya comentamos algunas, este, digo, no está muy lejos también el tema de Lili Campos, que es considerada. Se cuece aparte. Se cuece aparte, pero es una alcaldesa viajera, ha viajado mucho también, con muchos pretextos. Sí. Tiene muchos puntos premieres. Tiene muchos puntos premieres, exactamente. Pero ¿viaja en avión o...? Viaja en avión, obviamente. En guajolotero. No, 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 en primera clase, claro, en primera clase, hoteles de lujo, todo. Y todas estas alcaldesas están cometiendo los mismos errores de los que le achacaban a aquellos varones, o hombres, o caballeros, o como les quieran llamar, que asumían el poder y que se excedían del poder. Aquí hay algo muy importante. Yo creo que tiene mucho que ver con el exceso de confianza, el blindaje, la fuerza que les da el estar en Morena. Como pasó en los tiempos del PRI, recordarás, Jonathan. Claro. Cuando el PRI lanzaba a un candidato a la alcaldía capitalina y decía, va pasando ahí mi compadre, a ver, mi compadre va a ser el candidato y ganaba la elección. Sí. Ahora están en la misma situación y eso les ha hecho bajar la guardia, pero tienen la ventaja de que su guerra puede ser interna, entre aliados. Hacia afuera tú volteas a ver y no ves a uno solo que se les plante. Movimiento Ciudadanos lo está intentando con Jesús Luis Pech Vargas, pero les falta mucho por recorrer. El PAN, pues está en manos de Reina Tamayo Carballo. Ella es comadre de Mara Lezama, pero aparte de eso, Jonathan es una panista reciente. No tiene la convicción, no corre esa garra competitiva del panismo tradicional por sus venas. Por lo menos no está demostrando que entra, asume un liderazgo de un partido ya consolidado en México y lo asume con una visión efectivamente política. Sí. Para poder reposicionar ese partido, o sea, el PAN en Quintana Roo. Claro. No se le ve ese carácter. El PRD, pues, registro nacional, ¿no? Perdió el registro local, ¿no? Prácticamente. Y el PRI, pues, verdaderamente dan pena ajena, ¿no? Si salgo del fiesta ahí, yo creo que veo algunos ahí pidiendo una limosna, ¿no? Por el amor de Dios. No creo. Muchos están cargados. Claro. Pero ya lo que cayó no lo reciben. Lo caído, caído. Sí, claro. Entonces, tenemos estos dos panoramas. El panorama de las alcaldesas que se dan vida de ricas, siendo alcaldesas de municipios muy pobres. Ayer, precisamente, estaba viendo otro video del líder maya, Alfaro Yam, en Felipe Carrillo Puerto, donde está, este, él tomando una revuelta de unos vecinos que tienen también problemas en Felipe Carrillo Puerto. Es decir, hay varios fuegos en Felipe Carrillo Puerto y la alcaldesa en Madrid. Entonces, son dos temas tablales. Las alcaldesas que se dan vida de ricas y dejan a un lado su responsabilidad en municipios pobres y pues bueno, este, la otra parte es quién escrutina a las, a las mujeres ahora. Yo tengo la respuesta. La respuesta son los electores. Pues ojalá. La presión está en los electores, pero si los electores les permiten que hagan y les hagan, ellos tienen la culpa. Entonces, vamos a leer, ¿qué te parece esa parte? Esta columna de Templo Mayor, o sea, habló algo sobre la Fitur, muy interesante que estaría bueno que lo, lo leyeras, mi querido Javier. Dice, arrancó la feria, la Fitur en Madrid, España, y la participación de México es bastante numerosa, pues se instaló un mega pabellón que agrupa a 105 destinos y empresas nacionales, o sea, digamos de todo. Sí, claro. De los 32 estados prácticamente, ¿no? 32 entidades. Bueno, hasta ahí todo bien, precisa Templo Mayor del Reforma. Donde las cosas ya no son como echarse en la maca, es en lo referente a los dineros para la participación en esta Fitur 2023. resulta que la Secretaría de Turismo que encabeza Miguel Torruco Márquez, que no ha querido despachar en la capital del estado, lo seguimos esperando. Ni despachará. Bueno, eh, eh, contrató a una subsidiaria de CIE, los mismos de Odesa, de Ocesa, perdón, para que compraran el espacio en el Tianguis y a su vez se lo revendiera a los compradores mexicanos. Para colmo, no está claro si la Secur recuperará lo invertido o qué se hará con los ingresos que se han generado. O sea, finalmente es un tema muy importante. O sea, otro tema que suena a corrupción, ¿no? Pues al menos turbio. Sí. Y como dicen, no hay cosas malas. Que parezcan buenas ni buenas que parezcan malas. O al revés, ¿no? No hagas cosas buenas, en efecto. En este caso parece que son cosas malas. Sí. Oye, está canijo. Está canijo porque volvemos al mismo discurso de la 4T. No va con el discurso de la 4T. No. No compagina. Pues mira, yo quiero reiterar lo que dije hace un rato, que tenemos que pedirle a los electores, pero yo creo que sí debe haber una responsabilidad de los tres poderes de gobierno. Debe haber una responsabilidad tanto de los diputados como del poder ejecutivo, principalmente esos dos poderes, para hacer que los alcaldes, sean hombres o sean mujeres, porque aquí no se trata de ir contra las mujeres, no ese es el punto. Sean hombres o sean mujeres, deben de pedirles que cumplan con su responsabilidad cabalmente y en el momento que no lo estén haciendo, deben forzosamente actuar. Sí. Cuando rinden protesta, ¿no? Que es letra muerta, ¿no? Y si no lo hiciera, que el pueblo me lo demande. Así es. ¿Cuándo has visto que el pueblo lo demanda? Por eso digo, porque rinden protesta ante los tres poderes del estado. Así lo dice la constitución que tiene que ser. Sí. Lo que significa que los tres poderes del estado están o son los principales escrutadores de los alcaldes. O sea, así se interpreta constitucionalmente. Y hay algo muy importante. La circunstancia política de este momento, Mara Lezama, la 4T, tiene casi todas las posiciones en su poder. La única que está en una situación sui generis es solidaridad en Playa del Carmen con Lili Campos Miranda, quien sueña con su reelección y está trabajando para ello. Yo creo que yo creo que Lili ya visualizó la posibilidad de no ser reelecta. ¿Qué es? Sí, porque ella sabe que que el verde ambiciona solidaridad. El verde y morena. Entonces yo creo que está vislumbrando una salida airosa. Se dio cuenta que pasarse al verde o a morena sería ser una más del montón. Y en cambio en el pan, pues, pues está ella sola. Pues es decir, de las figuras políticas en el estado, pues es la que está empoderada. Sí, y sobre todo. Entonces, pues, ella puede. En morena la que va en primera fila es, pues, Cristina Torregones, la que trae gobera. Está más dedicada a su campaña en Playa, pero es la que lleva a mano. Se supone. Sí. Acuérdate que dos más dos no siempre son. Ah, claro, pero finalmente en la fila, ¿no? Pueden desplazarle y decirle, oye, un influyente se pasa para adelante o lo pasa. Así es. Sin embargo, bueno, ya perdió una vez. Sí. Perdió una reelección, quiere decir que la descalificó la ciudadanía. Ese es un referente que debe considerar. Yo creo que ser secretario de gobierno es para ir más arriba y no para ir, para regresar por sus fueros, ¿no? O sea, es en mi visión, considero que empecinarse en una presidencia municipal, Cristina Torres sería como no saber ver hacia el frente, sino como los caballos, ¿no? Bueno, mejor dicho, como los caballos cuando les quitas esto. Se van para todos lados, no saben para dónde dirigirse, ¿no? Bueno. Entonces, es igual. Pero además, ella persigue la senaduría, ¿no? Está también. Yo creo que Lili Campos persigue la senaduría, que se le puede dar muy fácilmente, o una diputación federal. Y lo puede, lo puede obtener porque ¿cuántas fichas fuertes tiene el PAN o el PRD en Quintana Roo? No queda gran cosa. Laura Fernández seguramente va a buscar una senaduría también. ¿Por el PRD? Bueno, en la alianza PAN-PRD. PAN-PRD-PRI. Pero muy difícil, ¿no? En la alianza PAN-PRD-PRI. Y probablemente, este, Leslie Hendrix también quiera. Sí. En la batalla por el Senado hay la ventaja de que el tercer senador entra como primera minoría. Sí. Así han entrado varios. Guadía Amar Chapchap. Le mando un saludo a don Guadí. Igualmente. Y actualmente Mayuli Martínez Simón. Sí. Senadora del PAN. ¿Es senadora? Sí. Sí. O cobra el senador. Bueno. Saludos, Mayuli. Saludos. Bueno. Pues sí está ahí. Ha tenido un papel ahí medio no tan sobresaliente. Hay que subrayarlo. Pero sí ha tenido muy buenas oportunidades. Eso hay que decirlo. O sea, Mayuli Martínez es una de las mujeres con más oportunidades que tuvo en todo el sexenio de Carlos Joaquín. Sí. Que no la supo aprovechar. Chequemos. Regidora. diputada local. Diputada local. Senadora. Coordinadora de campaña de la alianza PAN-PRD en todo el estado. Que no borre de su currículum, por favor. O sea, a ver. O sea. Y además. ¿Era para que ella ya fuera presidenta municipal o? Genuina aspirante a la gubernatura del PAN. Por el. Sí. Entra en el currículum. Bueno, sí. No. Lo intentó. Lo intentó. Oye, Javier, pues muchas gracias por. Vamos a desayunar. Vamos a desayunar. Vamos a desayunar. Gracias por. Por esta charla. No, gracias por la convocatoria, Jonathan. Vamos a hacerla más seguido ya que estoy aquí en Chetumal viviendo. Ya está. Aquí estaremos. Ya, ya. Ya me traje mi ropa y todo. Ya. Ya está. Estoy aquí. Oye, este. Se desayuna muy bien aquí en el. Sí. Aquí está. Aquí está. Es un buffet muy bueno. La verdad sí vale la pena. Y uno que otro conocido llega aquí. Sí. Ahí está Tico. Es un programa aquí. Está haciendo su programa, Tico. Aquí tenemos a Tico. Con Tico todo. Todo puede pasar. Todo puede pasar. Así es. Gracias, Jonathan. Javi, así porque vamos a. Vamos a desayunar. Muchas gracias a usted. Nos vemos en la próxima.